Hola amigos, sean todos bienvenidos a Contraces Televisión aquí en el show de la web. Les saluda a su amigo de siempre Alfredo de la Ossi. Estamos aquí acompañados de Yurani que tiene la frase que está pegada no solo a Colombia, sino en todas partes. ¿Cómo es la frase, Yurani? ¡Ay, me transformaste! ¿Cómo estás, Yurani? Bienvenida primero a Contraces Televisión. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bueno, muchas gracias por la invitación a todos los televidentes de Contraces Televisión. Que mi Dios los bendiga. Aquí estamos modo Sailor Moon. Bueno, ¿cómo nació la idea de Sailor Moon? ¿Cómo vino la transformación a música de Sailor Moon? Bueno, la verdad es que la idea viene... Ya esta canción estaba hecha hace 19, 20 años. Era una canción del Pico del Sabor Estéreo en Cartagena. Y la compuso una chica, Shirley Pérez, con un chico, el chiquillo, y la cantó Rosalba. Rosalba hoy en día es cristiana y vive en Venezuela. Y bueno, yo siempre desde niña me gustaba la canción. Estaban las caricaturas, la Sailor Moon en ese tiempo. Y cada vez que viajaba con mi esposo le decía, colócame la champetica vieja esa, la Sailor Moon. Y formábamos la recocha, como decimos nosotros, los costeños, la mamadera de gallo. Y bueno, y ahí se fue dando la canción hasta que un día mi esposo me dice, ¿quieres hacer la Sailor Moon? ¿La quieres cantar? Y yo le dije, ¿quién dijo miedo? Vamos para esa. Ya me tenía la pista hecha, champeta, champeta, 100%, así como le gusta a uno. Y el Ahí Me Transformaste, ¿de dónde nace? ¿Cómo sale? El Ahí Me Transformaste ya estaba en la canción, pero me identifico tanto porque es como que los escalones que uno va dando y los gritos así a gritos llenos, ¡ay, me transformaste! Y el apoyo de su esposo ha sido importante también en su carrera. Sí, quiero agradecer a mi esposo por el apoyo incondicional que hemos... Bueno, todos han visto que somos un complemento, siempre veían a Yurani de pronto componiendo canciones con él, pero nunca se esperaron a que fuera a cantar o tuviera show independiente, quiero agradecerle a él. Y tomen ejemplo aquellos esposos para sus esposas, sean un apoyo, estén unidos, que la unión hace la fuerza. Sí, porque siempre Yurani se veía al esposo acompañado en las presentaciones, pero nadie se imaginó que Yurani podía cantar. Yo todo el tiempo me reinventaba, salía bailando, grababa, yo decía, a mí no me dejan. Y vemos también que en su hija también tiene el don del baile también. Sí, mi hija tiene la vena artística, mi hija canta y baila, pero bueno, primero son los estudios y ya después la enfocamos en el talento ya que ella tiene. Bueno, Yurani, este es el segundo trabajo como solista, pero el WikiWiki, lo que fue el matrimonio, que también ha tenido el toque Yurani, que lo que ha sacado ha sonado en radio y ha pegado. Sí, sí, bueno, ya con este ya llevo dos éxitos que son el WikiWiki, que dimos bastante de qué hablar, fuimos tendencia número uno en menos de dos, tres días y todavía seguimos siendo tendencia ahora con la Sailor Moon, ya llevamos 12 millones de reproducciones y bueno, yo creo que para la champeta eso es bastante y con críticas o el apoyo de la gente quiero darle las gracias porque estos son ganancias. ¿Y qué le dice su esposo a ver los 12 millones de reproducciones? ¿No se asusta? No, no, me dice, mija, estoy feliz, estoy contenta, vamos, vamos bien. Bueno, Yurani, ¿qué mensaje le puede decir a la gente que está viviendo a esta hora, que tiene ese sueño, que sueña con la música? ¿Qué le puede decir? La verdad es que quiero decirles que la vida cada día es un amanecer y que uno debe aprovechar las oportunidades, que sean felices, que disfruten al máximo, que si no aprovechas hoy cuando solamente hay una sola vida, cumple tus sueños y tus metas y no comas del que dirán, puro bla, bla, bla. Yurani, muchas gracias y nos vamos a despedir aquí con la Sailor Moon a esta hora aquí en Contraste Televisión. Porque somos la Sailor Scout, la Sailor Moon, la Sailor Moon, 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 Moon. Juego de Marte, enciéndete, enciéndete. Burbuja de Mercurio, estallen, estallen. Rayo creciente de virus, fulmina, fulmina. Curación lunar, acción, curación lunar, acción. Ay, me fumaste. Carola, acción, curación lunar, acción, curación lunar, acción, curación lunar, acción. ¡Gracias!